Buenos días, retomamos la lectura de la traducción al español de las reglas de juego del fútbol gaélico. Como siempre, tendréis este capítulo en mi canal de YouTube y en las plataformas más habituales de podcast. Antes de nada, tengo que daros las gracias porque hoy mismo me ha llegado aviso por e-mail que este mes hemos alcanzado el puesto 104 de los podcasts deportivos en español. El puesto 104 en Apple Podcast. Y la verdad es que estoy súper contento. No es un mega objetivo, pero sí que anima mucho, como dije en algún vídeo anterior. Os lo agradezco de verdad porque, teniendo en cuenta que de momento es el material teórico, que es el menos atractivo, pues es de gran ayuda que sigáis el canal y que escuchéis por lo menos algo de todos los capítulos. Muchas gracias de verdad. Seguid apoyando, por favor, y pasamos al grano. Hoy os leeré, dentro de lo que llamábamos reglas de control, las reglas de los asistentes que ayudarán al árbitro principal. Y que son la regla 2 de los asistentes de fondo o empires, la regla 3 de los árbitros de banda o jueces de línea y la regla 4 del cuarto árbitro. Son reglas cortitas, así que las leeremos de una tacada en este mismo capítulo. Empezamos. Regla 2. Regla 2. Asistentes de fondo. Debe haber dos asistentes de gol en cada fondo del terreno de juego, detrás de la línea de meta, cada uno situado en el exterior de su respectivo poste. Los asistentes de fondo permanecerán en el mismo extremo del terreno de juego durante todo el partido. 2.1. Poderes de los asistentes de fondo. Los asistentes de fondo decidirán si se ha producido una anotación o si el balón ha salido del terreno de juego a través de la línea de meta. Y en este último caso, si corresponde un saque de puerta o un saque de 45 o 65 metros, según la regla previa 1.1, apartado 5. 2.2. Deberes de los asistentes de fondo. Los asistentes de fondo indicarán sus decisiones mediante los siguientes gestos. 3.1. Un saque de 45 metros en fútbol o el equivalente de 65 metros en harling, alzando uno de sus brazos y, posteriormente, apuntando al interior del terreno de juego en el lugar por donde el balón sobrepasó la línea de fondo. 4.1. Un disparo fallado, saque de meta, cruzando ambos brazos sobre su cabeza. 5.1. Una anotación, levantando, delante de la portería, una bandera verde en caso de gol o una bandera blanca en caso de punto. 6.1. Una decisión de anotación anulada, cruzando las banderas en el centro de la portería. 7.1. Los asistentes de fondo avisarán al árbitro, durante una detención del juego, de cualquier falta que no haya sido observada por él, especialmente si se trata de juego brusco o peligroso, golpe, patada o entrada no autorizada al terreno de juego u otra infracción reglamentaria por parte de un oficial del equipo. 7.1. Regla 3. Árbitros de banda. Habrá un árbitro de banda en cada lateral del terreno de juego. Los árbitros de banda cambiarán de banda en el descanso, pero si no lo hiciesen, el resultado del partido seguirá teniendo validez. 3.1. Poderes de los árbitros de banda. Los árbitros de banda indicarán con su bandera cuándo y dónde un balón ha cruzado la línea de banda, qué equipo debe efectuar el saque de banda y desde dónde debe hacerlo. 4.1. Cuando un balón atraviese la línea de banda tras ser jugado de manera simultánea por dos oponentes o cuando el árbitro de banda tenga dudas sobre quién lo ha jugado de último, dicho árbitro de banda lo indicará así. 5. El árbitro, de cara a los jugadores, realizará un saque neutral entre un jugador de cada equipo, a 13 metros de la línea de banda, a la altura del lugar donde el balón atravesó dicha línea. 6. La decisión del árbitro de banda está sujeta a la regla previa 1.1, apartado 5. 7. El árbitro de banda, cuando sea neutral, controlará la zona de sustituciones y deberá asistir al árbitro en lo relacionado con la entrada de sustitutos definitivos o temporales, según la regla 1.5, apartado B, lesiones, sangre o sospecha de lesión cefálica. 7. Cuando los árbitros de banda no sean neutrales, estas funciones serán desempeñadas directamente por el árbitro principal. 8. Los árbitros de banda avisarán al árbitro, durante una detención del juego, de cualquier falta que no haya sido observada por él, especialmente si se trata de juego brusco o peligroso, golpe, patada o entrada no autorizada al terreno de juego u otra infracción reglamentaria por parte de un oficial de equipo. 9. Podrán, además, asistir en la decisión de validez o no de una anotación, si así se lo solicita el árbitro principal. 10. Tras consultarlo con el árbitro principal y, en caso de aplicarse, un árbitro de banda le indicará la cantidad de tiempo añadido que se va a jugar al final de cada mitad, al cuarto árbitro o a cualquier otra persona designada por el comité a cargo. 11. Regla 4. Cuarto árbitro. Se designará un cuarto árbitro en todos los partidos de la liga o del campeonato en categoría senior entre condados. El comité al cargo puede designar un cuarto árbitro también para otros partidos. 11. Deberes del cuarto árbitro. Recibir las tarjetas de sustitución en las que consta el nombre y número del sustituto definitivo o temporal y el nombre o número del jugador reemplazado. 12. Llevar el recuento e informar de todas las sustituciones definitivas o temporales realizadas durante el partido para que el árbitro pueda incluirlas en el acta arbitral. 13. Mostrar, mediante un cartel electrónico o manual, los números de los jugadores que van a ser sustituidos. 14. En caso de aplicarse, mostrar, mediante un cartel electrónico o manual, el tiempo adicional que se va a jugar al final de cada mitad, según lo indicado por el árbitro principal, al árbitro de banda. 15. Vigilar e informar de infracciones de las regulaciones de partido. 16. Vigilar y controlar los movimientos relacionados con las exclusiones. 16. El cuarto árbitro avisará al árbitro durante una detención del juego de cualquier falta que no haya sido observada por él, especialmente si se trata de juego brusco o peligroso, golpe, patada o entrada no autorizada al terreno de juego u otra infracción reglamentaria por parte de un oficial de equipo. Seguimos en el siguiente capítulo con las últimas reglas de la categoría reglas de control. Un saludo. Un saludo.